Muy buenas a todos y bienvenidos a SerPC Bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Valhalla Hoy es día 2 de septiembre del 2021 Bueno, tú que estás discutiendo ya aquí con los hermanos de su prometida Puede ser que no acepta muy bien el regalo que les hace Escudos que me traiga ¿Eso es que rechazas mis regalos, brother? No tengo tiempo para ti Es una ofrenda generosa Solo un necio la rechazaría Recházala y estarás tiznando con deshonra el nombre de tus hijos y el de sus descendientes No te metas en esto, matalobos Acepta el regalo, tenemos otro problema ¿Y este? ¿Un hombre de rued? Sí, merodeaba por fuera de las murallas Buscando la forma de colar a varias decenas de hombres Si hay un explorador, tiene que haber más Nos lo habría confirmado si no lo hubieras matado Me sorprendió haciendo aguas menores Y tuve que elegir, o él o mi espada del amor Habrá más ¿Es mejor que el explorador haya muerto? ¿Dónde encontraste al explorador? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde encontraste a este? Fuera de las murallas de Norwich Al borde del agua Estarán buscando entradas para infiltrar a un grupo de salteadores Joder Busca a otro explorador para interrogarlo Voy a echar un vistazo El resto quedaos escondidos Si encuentro a alguien sospechoso Lo traeré aquí A ver, man, para encontrar el objetivo Los exploradores de Rued Habrán acampado cerca de sus barcos Fuera de la ciudad Alguno hablará Dice Fueron vistos cerca de unos barcos Por las murallas de Nordswick Nordswick A ver Aquí mi amigo Necesito ver con tus ojos, amigo Por allí Vamos a echarle un vistazo Suerte es aquí mismo Obviamente no estarán dentro Epa, epa Ahí veo un señor que brilla en verde Se ha astillado un poco Ahí estás Uno de los hombres de Rued Que hago, me lo cargo Ataque sigiloso Ep, sorpresa Bueno, vale Vale, no pasa nada Le cortamos el cuello Pero está vivo Hace un momento has dicho Que criabas cerdos No tiene nada de absurdo Tengo muchos tipos de ganado Eres tan danés como yo Ahorra saliva, farsante Ere, déjalo Ahí Ahí Estaba dando la tecla equivocada Venga, que te llevo de paseo No te quejes Estos barcos cuestan un poco de girar A ver, chavales Os traigo un tipo Uy Vale, vale Cuidado, Eivor Que te cargas el barco A ver, ven Venga Aquí os lo traigo También te envía Rued Contéstame Y puede que vivas un día más Puerco, Arger Así no vas a hacer, amigos Esa actitud es una ofensa mortal, mozo Yo lo mataría ahora mismo Sin darle tiempo para repetirla Te lo volveré a preguntar ¿Por qué acechabas las murallas de Norwich? Quería presentar mis respetos, señor A Oswald El sajón más ergui De Anglia Oriental Manflorita Las ofensas se pagan con la pinta Hable tal vez vivas Dile por qué has venido Y te irás de aquí libre y sin daño Chúpame El Ojal Mira la lengua que uso para chupar ¿Te gusta ahí, pegadita al culo? Cuando el brasero de Dunwich se encienda Rued reunirá a sus hombres Planea atacar Norwich por su muralla más débil Los daneses afincados aquí Sois unos blandos Rued te envía recuerdos, señora Volverá a verte muy pronto Te tomaremos como rehen, ahora morirás Aún tendría valor para nosotros Sí Vale Bueno, era la segunda opción O sea que Rued y esta tipa ya se conocían En mi reino no se verterá sangre de forma superflua Esto tiene que acabar Este hombre era un riesgo Valdis Te hablaba como si te conociera Sí Mmm Rued era mi esposo Lol Te va a matar Estupendo Mañana empiezo a buscar rey otra vez Ha sido un placer conocerte, señor Rued se comerá tus pulmones para cenar, Oswald Aléjate de él Si quiero ser un rey digno Debo conocer al hombre que nos atormenta Encenderé el brasero de Dunwich Y le haré frente cuando llegue ¿Estás seguro de esto? Reunirte con Rued al descubierto es muy arriesgado No hay otra forma Tenemos que enfrentarnos a él Sin excusas Venga, Oswald Nos vamos a Dunwich Y al resto espero veros allí Si no queréis que los cantares sobre vuestra cobardía Sigan oyéndose Una generación tras otra Madre mía Es posiblemente el plan más estúpido Que he oído nunca En fin Vamos a Dunwich Que está Super lejos, gente Pues vamos a aprovechar Y nos vamos a ir A esta atalaya Y de esta atalaya nos vamos allí Así que en la atalaya nos vemos Muy bien Vamos a escalar la torre Nunca Siempre vengo con el caballo como si nada Y algún día Más de una vez Hombre, una señora monja aquí Ah, es un 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 misterio Bueno Lo haré Uy, aquí hay una especie de pergamino Creo que esto es algo de lo de los asesinos De los ocultos En este caso Y allí hay un enemigo Un hallado ¿Dónde está la atalaya? Ah, está aquí ¿No puedo subir? Sí, puedo subir Menos mal Arriba Eivor Bien, aquí Ahora vamos a ver que es esa cosa Roja que nos marca aquí nuestra Vista de águila No creo que sea la señora Que está ahí ¿Será alguna puerta Que está cerrada, quizás? Vale Lo hagamos Pero no me aparece, tío Aquí Una escalera Vamos a hacer un vistazo Una llave aquí arriba No sé si debería cogerlo ya Dice Un gran tesoro escondido Cerca de la iglesia Que menos de cerrado Pero tengo la llave Dirá al Jack Que voy a cogerlo de los botines Cerca de la iglesia Llave de Edmund's Hope Podría ser Un poco más preciso Será aquí dentro Será aquí dentro Será aquí Porque no hay otro sitio Recogemos Mapa del tesoro obtenido Oh, no es uno de esos Vamos a echar un vistazo Lo que es de estos Que no te lo marca Si no lo buscas Con tu cerebro Aquí tenemos Jordan y Oriental Cambridgeshire Y Ray Jartic Una C Esto tiene que ser en la costa Una C Una isla abajo Vale Una C Y una isla abajo Aquí puede ser Si no veo otra isla abajo O sea, debe ser aquí ¿Qué hacemos? ¿Echamos un vistazo aquí? Voy a ver una vez más El mapa Por si acaso ¿Dónde está? ¿Está abajo? Sí Sí Ha de ser ahí Isla Islita Zona del medio Ha de ser ahí por narices No hay otra Aquí Sí Isla Islita Y aquí Vamos aquí, gente Vamos a irnos A esta atalaya Y vamos a ver Si encontramos este tesoro A ver Estamos llegando A esta zona Creo que me está viendo Algún bicho El jabalís No pasa nada No pasa nada A ver Puedo disparar A todos A la vez Ah Se escondió detrás De la Irámide Colmillos de jabalí Cuero Muy bien Pues por aquí Tiene que estar el tesoro ¿Dónde? Eso ya Esto puede ser aquí Saquear Diseño de mordedura De serpiente Para el dracar Pues tiene que ser esto Muy bien Pues ahí lo tenemos Vamos a ver si ha desaparecido El mapa del tesoro Si desaparece el mapa Es que lo hemos hecho Ahí está desaparecido Pues me queda uno de Cambridgeshire ¿Cómo es que no No lo he hecho? El de Cambridgeshire Este ¿Cómo es que no lo he hecho? A ver Mi querida Hilda Los de los paganos Han atacado el corazón De Cambridgeshire Los pion El Gan Ose Antes que sus gordas Se salen las maneras De Cambridge De modo que no puedo Dejarme mucho De la caseta de pesca Que tenemos cerca De la puerta sur De la ciudad Vale Esconderé nuestras riquezas En el pozo Que hay detrás de la casa A los pies del árbol Torcido no temas Vale Puerta sur de la ciudad De Cambridge Pues ya que estamos Vamos a Aprovechar a dejar Algunas cositas Hechas Esto es Cambridge Puerta sur Diría que es esta de aquí El árbol torcido De acuerdo Podría haber una taraya aquí Tío Bueno Vamos aquí Y vamos a ver Si encontramos Este tesoro Vale Estamos entrando En Cambridge Cuidado Vamos a la puerta Sur No sé si será esta O será otra Dice que está En un pozo Detrás del gran árbol Aquí estoy viendo Un pozo Creo que esto es un pozo No Pallo mío No es un pozo Bueno no pasa nada A ver Esto si No Aquello puede Si puede ser un pozo Donde el árbol torcido A ver Es que no sé si es esta La puerta sur O es la otra Ah Es que esta Puede ser Puede ser o esta O puede ser aquella A ver Vamos a buscar Un árbol El árbol Aquí hay un árbol Que está un poco Un poco chungo Así que puede ser aquí Quizás No sé si esto se considera Árbol torcido Aquí hay un pozo Pero no parece que Vaya gran cosa aquí Aquí hay una banqueta Caballo Diría que Aquí No es Así que Voy a tirar a por La otra entrada No tengo tiempo Amigo Te lo agradezco Pero Árbol Árbol torcido No he dicho Quizás sea esta casa Es la que está más cerca De la puerta Y aquí no hay ningún pozo Está como mi gozo Mi gozo en un pozo Esto Esto no es un pozo Esto está sin construir Voy a dar unas vueltas Gente Vale gente He vuelto a la otra puerta A la otra puerta Sur Pero en vez de estar dentro Pone que está en una caseta De pesca Pues aquí es lo único Que está cerca del puerto Que Hay una casa Mira se me ha dado un viaje rápido aquí Y además aquí hay un pozo Un pozo que Se puede bajar Ahí Y mucho hierro Aquí está Perfecto Bueno pues mi primera Puerta era la correcta ¿Qué hay? Diseño de mordedura de serpiente Bueno Mira el de hierro Pues estupendo Ya no hay nada más Vamos a volver a Ángila Oriental Obviamente Esto vamos a quitarlo Y Nos vamos para allá Que hay Mucho camino por delante Estamos llegando ya gente Parece que es en aquel Fuerte ¿Qué? Os vais a enterar Por haberme interrumpido Mis elucubraciones Aquí tranquilamente Mi caballo se ha ido Bueno no pasa nada Lo que decía Nos vamos a reunir aquí Con nuestros aliados A las puertas De un witch El clan de Robert Lo ha arrasado Lo has logrado Si claro Solo he seguido El camino en caballo ¿De la que? ¿No? Bien Me toca como siempre El trabajo sucio ¿Dónde está ese brasero? La puerta principal está vigilada Olvídate de entrar por ahí Buscaré otra forma Te cubriremos Descuida No hace falta Si me voy a meter por la puerta principal Y voy a ir a A espadazos con todos Como si ya me conociese A ver Adrenalina al máximo Bien Me sorprende que se pueda mover Por una cuerda Es que eso es algo Que me fascina De todos los De todos los Assassin's Creed O sea Por una cuerda Que no tiene pinta De ser la cosa Más estable Del universo Bien Silencio Un tesorito Ya veo por aquí O al menos unos recursos Uh Cositas para saquear Me gusta saquear Bien Por debajo pasamos Si Por aquí Ah vale Pensaba que No se pensaba Que había algo aquí Chungo Por eso he lanzado La antorcha Me ha asustado No pero usa la escalera Eibur Vale Silencio aquí Lanza eso por ahí Ahora Ahora incendiaré Ahora provoca un incendio Y habrás tuvo Que soy idiota Vale Este tipo no ha visto Hay alguien por ahí Que está pidiendo ayuda A veintiún metros Hay un libro De conocimiento Gente Aquí abajo están Como se entra ahí No has visto nada Amigo No Abajo Cago en la leche ¿Dónde ha ido? Ahí Ahora sí Bien Shh Callen Vaya Se ha escondido Uy va Ah mira Bien Este tiene un tesoro también Que es un lingote Supongo Párala tú Tesoro obtenido Muy bien Shhh Callen Por Dios Silencio Silencio ¿Dónde están? Oh Oh Ah ya Vale Voy a dejar esto aquí Me ha visto un tipo Uff Maravilloso No vengas No vengas Que alguien me ayude Por favor Pues cierra el pico Antes de que nos turren a los dos Muere Me molaba más la patada aspartana Pero bueno Pero bueno Esto también me sirve Vamos a coger flechitas De aquí Eh Madre mía El mejor Lanzador Con arco De toda Inglaterra No Que incendiado Las cosas que había atrás A ver si puedo No amigo No Ahí va ¿De dónde sales? Me temo que no amigo Oye Que no veo aquí En la oscuridad Colega Bueno Mira Voy a Yo intentando No desperdiciar Flechas Tío Callen Por Dios Que ya les he escuchado Que hay gallinas No veo nada Saquemos la antorcha Aquí que hay Una nota Muy bien Un muerto Ahí Muchas gallinas ¿Cómo habrán llegado Hasta aquí? Es una puerta Con una llave Que he cogido Donde estaba El jefe Libro de conocimiento Mejora de aptitud Arremetida A ver Oh Mira Esta de aquí Nivel 2 Toma ya O sea Es mejor Que la Que la Número 1 Que tengo ahora La de que tengo Uno Es la de Rave de Hellheim Es más o menos Parecida Voy a ponerme esta Ahí está Vamos a Saquear aquí A ver Los que piden ayuda Pesados ¿Dónde estáis? Pues no es ¿Dónde está esta gente Tío Perdón Pensé que le sabías Esto será rápido Tú no sales Colega Toma A ver si es por aquí Vamos a lanzar la antorcha Por ahí Es que no O sea Los oigo Pero no sé dónde Tío Están Abajo Tiene que haber Como una especie De Pues no sé Mira Estoy en la puerta Principal He entrado Por la puerta Pensé Y sabéis Que no ha pasado Bueno Con haberlo empujado También También me sirve Voy a probar Vaya Será porque se han chocado En cuanto encienda El brasero Llegará el resto De los hombres De Rued Sí Muy bien Pero quiero Quiero ver A los que piden ayuda A ver Por el amor de Dios ¿Dónde están? Más arriba No, no Pero es que no veo a nadie Tío Encarcelado Aquí ¿Aquí dónde? ¿Dónde? ¿Hola? Aquí No se veía nada Aquí Ya está ¿No? Vale Pues ya está Vamos a encender El brasero Bueno Bueno Como no me los marcaba Ahí con el puntico verde Vale Ya está Con sacar la antorcha Ahí ya ha sido suficiente Ahora Ahora Esperar Pero no se veis Esca Y haz la genuflexión mientras. ¿Quién me ha llamado? ¿Fuiste tú, Baldis, amor mío? ¿Por qué iba a llamarte ahora tras cinco felices años lejos de tu hedor? Te llamé yo, Rue. ¿Tú? ¿Oswald? ¿El candidato a rey de Anglia Oriental? Y futuro esposo de Baldis. Coge a tus hombres y vete. Con los sajones y los daneses unidos, Anglia Oriental es fuerte y no caerá ante ti. ¿Quieres que vuelva a Dinamarca sin un recuerdo siquiera del viaje después de llegar hasta aquí? Permitiré que te lleves mi peso en plata y ganado y cereal en abundancia. Ya he saqueado diez veces eso. ¿Qué más me vas a dar? Te hago una oferta, manitas de cerdo. Un Holmgan. Solos tú y yo por el futuro de tu reino. Lo voy a aceptar porque es idiota. Bien, más vale que lo entrenemos bien. ¡Ah, no! ¡Ya! Deben hacerlo. Vamos, Oswald. Se los va a matar. Ya verás, a la primera. Sí, se veía venir. ¿Por qué hay dos lobos sueltos ahí? Otro rey sajón al que doblego. Uh, casi. Vamos, Oswald. No te rindas. No puedes. Hay que romper el brazo. Muere a manos del rey Rubén. Usa un escarnio. ¡Ay, Dios! Que le he mordido una oreja. ¿Ah, no? ¡Hala, tú! Ya, vamos. ¡Correda hacia el puente! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde sale tanta gente? Vaya, ande, ande, salta, Saibor. Bueno, cuando quiere salta mucho. No, yo no. Tío, qué pequeñita es la vaga, ¿eh? En serio, o sea, qué poco alcance tiene. A 24 metros, mierda. Alguien ha caído ya, tío. ¿Quién ha sido? Algún hermano de esos idiotas, seguro. Venga. ¡Uh! ¡Uh! ¿Tú dónde sales, amigo? ¡Vamos! ¡Véroslas conmigo! ¡Tú verás! ¡Ya, Eivor! ¡Uh! ¡Qué salvajismo, por Dios! ¡Cómo me gusta! Hay un arquero por ahí. Unos cuantos arqueros. Un montón de arqueros. ¿De dónde han salido, tío? Vale, si me choco con otro tipo, no sirve, ¿eh? No me tienes una shit. ¿Dónde está? ¿Dónde ha ido el que se ha caído, tío? Escapa con tus aliados, pero si se está muerto. O sea, no, o sea, no está muerto, pero... Quiero decir, está herido. ¿12 o 11 metros? ¡Oh, aquí está! ¿Quién eres? ¿Finir? Joder, Finir, ¿en serio? ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Venga, corre, anda, corre! ¡Buf! ¡Se habrá caído de la escalera, tío! ¡Corre! Voy a usar aquí toda mi... ¡Woooh! Se están dispersando. Se han rendido por ahora. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Tendrá que reinar Baldi sola? Hemos puesto algo de tierra de por medio. Podemos descansar. Por Thor, que luchó bien. Furioso, tomó una hoguera. Deberíamos volver. ¿A buscarlo? Pues no es un camino tan largo, ¿eh? En verdad. Tal vez haya sobrevivido a la caída. Nadie sobreviviría a esa caída. Debemos prepararnos para un ataque. Tal vez haya sobrevivido. Oswald y Rued podrían haber sobrevivido. Es posible. Los hombres de Rued aprovecharán su ventaja. Hay que prepararse para su ataque. Iremos a Norwich. Reuníos conmigo cuando podáis. Bueno, pero habrá que ir a buscar a Oswald, ¿no? Ha muerto como un héroe. Si su dios lo rechaza, las espadachinas de Odín lo acogerán. Pues vaya. Pues vaya. Mira, tenemos aquí... A uno de los señores de Ubisoft caídos. Llamad a las armas. Vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, esto en verdad tampoco sirve de mucho. Vamos a ir aquí a este misterio. Y ya que estamos aquí para completar algo. Estamos cerquita. Así que aquí nos vemos. Vale. Vamos a bajar aquí. ¡Opo! ¡Cuidado! Ahora quiere hidromiel. A ver. Hola. ¿Qué te atormenta, amiga? ¿Por qué no acude la vidente a tu llamada? No lo sé. Pero sin sus pócimas, mi familia está condenada. Vale. Aquí hay sangre. Un muestro de sangre que sale de la casa. Esto pinta mal. Quizás no responde porque no hay vidente. Eh... Bueno. Uh, ahí veo cosas. Oh, aquí veo... Vale, hay que seguir el rastro. ¿Mariposas? Sí. Ahí la vemos. Menos mal que un signo de interrogación enorme nos... Venga, arriba. De nada. Las heridas son graves. ¿No deberías descansar en la cama? Te llevaré a casa. No es una herida. Aunque sea mi sangre. He hecho una poción. La bendición de Freya. Para que crezcan los cultivos. Hidromiel de sangre. Bien. Bien. Ya lo conoces. De mi dolor nace la vida. Por favor, llévame al claro. El campo necesita mi bromiel de sangre. En tu hogar hay una granjera que también lo necesita. Aguarda desesperada a tu regreso. No, pero mis campos. Si fracaso, la cosecha estará condenada. Por favor, llévame al siguiente heliotropo. No sé qué es un heliotropo. Evidente. El dolor crece. Pero debo terminar el ritual. Se refiere a... No puedo llevarla al siguiente heliotropo para que termine el ritual. Se refiere a esta cosa. No puedo llevarla a casa donde la granjera la está esperando. Pues ya que estoy aquí. Venga, haz tu ritual. Este es el lugar. ¿Tienes fuerzas para terminar el ritual? Sí. Aunque debo descansar. Luego cantaré. Y sembraré el hidromiel de sangre. Pero debo hacerlo sola. Lo comprendo. ¿Qué más puedo hacer? Ya has hecho suficiente. Y te lo agradezco. Pero regresa en unos días. Y verás mis fértiles campos. Eso haré. Adiós, vidente. Que los dioses te han par. Ya está. Bueno, o sea, podías coger entregarla aquí o llevarla a su casa. Bueno, tampoco ha sido muy complicado. Vamos a ponernos dos puntitos. Ya me había puesto... Sí, exacto. Me había puesto esto. Asesinato en cadena. Ojo. Este no lo pillo. Este me cuesta mucho. Daño a distancia. Ahí estamos. Y un espacio de adrenalina. Ese sí me gusta. Mira, podría ir por aquí. Y por aquí directamente. Hostia, pues lo podría haber cogido. Podría. Podría restablecer dos. A ver. Uno. Dos. Perfecto. Y se abre otra cosita que hay en medio que nos da. Una bomba de humo. Encanto del asesino. Pulsar rápidamente F tras un desvío realizado con esto para lanzar una bomba de humo a dos pies y desaparecer. Bueno. No está mal. No sé si se van más cosas por ahí. Creo que ya... Creo que con esto se acaba todo. Casas más nada, cuanto menos salud tienes. Eso también está bien. Bueno. Pues nada. Voy a ir dejando el capítulo por aquí. Y en el próximo nos vemos y continuamos con la misión principal. A ver si Oswald ha sobrevivido o no. Así que lo descubriremos próximamente. Así que espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo capítulo de Assassin's Creed Valhalla. Así que... Adiós. Adiós. Adiós.